No solo hay que cuidarlos, sino también darles una mano en cuestiones que tienen que ver con hacer trámites online, porque la virtualidad no es moneda común para el grueso de esta población de más de 60 años, con todo lo que eso implica. Están acostumbrados a agarrar una boleta e ir a pagarla al banco. Están acostumbrados, si tienen que hacer un impuesto inmobiliario, ir a rentas. Y hoy, digamos, ese simple trámite que antes era común y era casi una salida recreativa para mucha de esta gente, hoy es algo que se tiene que hacer online o que directamente tiene que hacerle otra persona. O lo tiene que hacer otra persona por ellos y ellas, tal cual lo acabas de decir. Es rápidamente, cuando prendemos y apagamos la computadora, que nosotros le decimos resetear, bueno, es esto, hay que resetearnos en el comportamiento habitual que tenemos, las personas mayores tenemos que ayudarlos cuanto antes a que cambien el formato, que es muy difícil porque era parte de salir a la calle, como bien lo decías vos, parte de la necesidad de sociabilizar de las personas mayores. Bueno, esto no lo van a poder hacer porque genera el riesgo muy alto a su propia salud, con lo cual nosotros tenemos que encargarnos de hacer los trámites, de ayudarles a utilizar alguna herramienta o hacerlo por ellos, de tratar que el sistema de salud llegue a su casa y no que tengan que salir ellos en busca del sistema de salud. Lo mismo con el tema del alimento, lo mismo con el tema de la contención, si necesitan un psicólogo o una psicóloga. Bueno, todo esto ponerlo a disposición y el gobierno provincial lo está haciendo de distintas maneras. Una de esas maneras es a través de una línea de un 0800, que te paso el número 0800 6661100, hay que marcar la opción 4, este número ya estaba circulando y estaba funcionando, que es conocido como el número de voluntariado, donde se ofrecen personas, y ya tenemos cerca de 2.000 personas que en 15 días desde que empezó a funcionar este número, que han ofrecido, ofrecen asistencia en servicios, asistencia administrativa, asistencia logística, asistencia profesional, psicólogos, psicólogas, distintas profesiones que nos han ofrecido en este 0800, ponerse a disposición de toda la comunidad. Pues ahora está la opción 4, que es solamente para que puedan llamar a las personas mayores de 60 años, y el equipo que está trabajando, manejando el 0800, que son todos empleados públicos, bueno, administran, hacen un resumen, toman nota de las necesidades de las personas, y lo terminan conectando luego con voluntarios o voluntarias, que van a hacerles estos trámites, resolverles los problemas que plantean las personas mayores de 60 años. Pero en fin, lo que estamos tratando es esto, que las personas de 60 años en adelante no salgan de la casa. Eso es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Sí.